Como constructor de autos, de Dion Bouton es una marca que hoy en día pocos recuerdan. Para principios del siglo pasado, ese fabricante francés redescubrió el rol del líder mundial de fabricación de motores para vehículos. Además, sus autos eran entre los más apreciados de entonces. La sociedad de Dion Bouton y C.O. surgió en 1882 del encuentro del conde Albert de Dion Bouton con Georges Bouton, propietarios junto a su amigo Trepardox de un laboratorio que fabricaba juguetes a vapor. Para la Primera Guerra Mundial, de Dion Bouton como otros fabricantes de automóviles, se dedicó totalmente al suministro militar. Al final del conflicto, ya en crisis, reemprendió la fabricación de automóviles. Los motores V8 muy costosos se abandonaron en 1923. Hasta aquí, un minuto de historia en Autos TV.